Hoy inició la segunda semana del paro de choferes de colectivos en Tucumán. Es esta la única provincia que sigue sin ómnibus por el paro de actividades dispuestos por la Unión Transviario-Ausautomotor. La medida de fuerza lleva 14 días ininterrumpidos, sumando 57 días de paro en lo que va del año. A pesar de los días transcurridos, las diversas reuniones y gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional, los fondos no llegan, y cuando lleguen, no saldarán el mes adeudado a los trabajadores, explicó Luis García, vocal de Aetat, entidad que nuclea a los empresarios del transporte. Estamos hablando de que son 60.000 pesos más o menos en promedio para cada empleado, siendo 3.600 empleados, son 210 millones aproximadamente, un poquito más. La remesa es de 152 millones, o sea, de movida no alcanza para pagar el 100%. Y por otro lado, las empresas necesitan parte de esos fondos para poder pagar sus costos de mantenimiento, sus costos de infraestructura. Aparte, también hay empresas que ya han solicitado un adelanto de esos subsidios nacionales para poder hacer frente a los sueldos de agosto. O sea, es complicado, por lo tanto, pagar el 100% no va a ser posible. El gremio, según lo que tenemos entendido y en algunas conversaciones previas, ellos, y habían manifestado públicamente, de que ellos necesitaban cobrar todo septiembre y por otro lado necesitaban un esquema de orden de cómo iban a percibir los sueldos de aquí hasta fin de año o hasta enero. Bueno, nosotros ese esquema de forma de pago hasta fin de año no le podemos dar porque no tenemos certeza de cuándo nos envían los fondos los subsidios nacionales. Los fondos extraoficialmente informaron podrían llegar a la provincia entre hoy y mañana. Pero no todas las empresas volverían a sacar sus coches a la calle. La crisis es tal en el sector que hay algunos empresarios que anticiparon que están prácticamente en la quiebra. Si no se levanta la medida de fuerza, bueno, nosotros tenemos los ingresos son por recaudación, que son mínimos, y los ingresos por subsidio. Pero si no se presta servicio de una manera continuada porque ya no se puede, porque los paros, y bueno, los subsidios también van a caer, con lo cual la actividad desaparece. Y los 3.600 puestos de trabajo están en riesgo. Por eso es que nosotros solicitamos que levantemos la medida de fuerza. A pesar de eso, hay empresas que ya manifestaron que no van a, aún cuando se levante la medida de fuerza, no van a prestar servicio porque no están en condiciones de afrontar los gastos de explotación. García señaló que esperan que el gobierno pueda extender subsidios como lo están haciendo otras provincias para garantizar los servicios. Esperan poder reunirse con el gobernador Juan Manzur en los próximos días. Queremos salir a trabajar lo antes posible y solicitamos al gobierno de la provincia y a la audiencia para poder acercar algún aporte extra de subsidio provincial para poder seguir en esta actividad.